Ex presidente Pastrana lanza dardos a Efraín Cepeda por reforma laboral. Petro es su socio. El ex presidente aseguró que Cepeda no puede negar la paternidad del quórum para el proyecto de reforma laboral. El ex presidente Andrés Pastrana ha sido uno de los más críticos de la actual dirigencia del partido conservador que lidera el senador Efraín Cepeda. En su momento Pastrana cuestionó que esta colectividad se declarara partido de gobierno pese a tener una ideología política diferente a la de la administración, aseverando que Cepeda vendió el partido conservador. El exmandatario que preside la nueva fuerza democrática partido político que recibió la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral ahora salió a criticar la actuación del representante a la cámara Jorge Quevedo, que firmó la ponencia positiva de la reforma laboral y además completó el quórum para que iniciara su discusión, insinuando que Cepeda tuvo que ver en esas decisiones. En un día como hoy Efraín Cepeda no puede negar la paternidad del quórum para el proyecto de reforma laboral de su socio Petro, escribió Pastrana en su cuenta de Twitter. Pese a que el actual presidente del partido no ha respondido al corto mensaje si reaccionó a las decisiones de Quevedo asegurando que en ambas ocasiones actuó sin el consentimiento de la bancada, que había decidido días antes no respaldar este proyecto. Como presidente del partido conservador, desautorizo el ingreso de cualquier congresista a votar la reforma laboral y la salud. Le advertimos anoche y esta mañana que no podía estar dentro de la sesión. Ya será un tema de la veeduría, pero me parece que está incurso en un proceso de violar la ley de bancadas, dijo Cepeda. Cabe mencionar que por este caso, el congresista Alexander Quevedo le fue suspendida su militancia en el partido, así como su derecho a la voz y el voto en el legislativo por 90 días, que pueden ser prorrogables.